el juego de la humanidad tu nunca puede discriminar a nadie en ningún equipo ellos están jugando un buen béisbol y se ve en el hacer este empate pero la clave para nosotros va a ser mañana ese juego de jerro mano eso está bien, ellos siguen de favorito todavía también así que se está jugando juego a juego, pero como te dije, el juego de mañana vamos con todo mañana, adiós mediante que te puedo decir el timing, el timing he estado trabajando en eso El hombro se está mejorando, se está cogiendo fuerza y estoy usando bien la mano. Y pensando con el pitcher también, ¿te entiendes? Porque uno, como dice la gente, tú eres un veterano, tú a veces puedes saber lo que el pitcher quiere hacer contigo.